Y pues bueno grandes y bienvenidos a otro video mas para el canal y pues bueno en este video les voy a enseñar como pueden comprar baterias luego de la actualización pre-update que llego ayer en el juego de War Robots y pues si no saben el juego ya bloqueo la opcion para poder comprar baterias y pues en este video les voy a enseñar como pueden comprar baterias y pues aqui como pueden ver el oro, la plata y el platino si me deja pues acceder a ello no? me aparece el signo de mas, pero en las baterias no me aparece asi que ustedes diran, ya no se pueden comprar baterias? pues si hay una opcion para poder comprarlas pero antes de mostrarles eso pues les mostraré todas las opciones que tiene el juego para que ustedes vean que no se pueden comprar las baterias pues aqui no se puede comprar porque no aparece el signo de mas aqui en el VIP pues no aparece de por si en los packs ya no aparece en las ofertas tampoco ya aparece en los pilotos ya tampoco en el taller pues tampoco no aparece la opcion de mas en el mercado negro no marcadores no me aparece la opcion no me aparece suministros no me deja aqui en liga tampoco me aparece en el clan tampoco me aparece y por ultimo operacion no aparece entonces gente ahi pueden ver ustedes que en ninguna opcion del juego permite pues comprar baterias pero en este video les voy a mostrar simplemente vayan a un robot da igual que robot sea y pues van hacia el piloto que tengan asignado al robot pero ustedes diran aqui no aparece ninguna opcion para comprar baterias pues es muy simple le dan la opcion de cambiar una destreza y aqui aparece la opcion para poder comprar baterias asi que este es un metodo que hay bueno aqui se pueden comprar baterias en este caso tengo 20.000 baterias asi que no las voy a comprar asi que pues este es un metodo que se puede hacer como para comprar baterias esto pues me imagino que Pixonic lo va a parchar porque seguro no se dio cuenta que no quito la opcion de mas para poder comprar baterias y si ustedes no tienen oro para poder comprar baterias pues simplemente van a exterminio y pues juegan las fases y pues pues aqui esta pueden reclamar esto 100 de oro 250 de baterias con todo este oro que te puedes juntar aqui te puedes comprar otras 3000 baterias bueno aqui tienen otra opcion para poder comprar baterias no habia fijado en eso no habia entrado en exterminio desde ayer de hecho miren aqui tienen otra opcion para poder comprar baterias miren aqui pueden comprar tambien baterias bueno y si no tienen oro pues juegan las 5 fases y con todo ese oro que pueden juntar creo que son mas de 1000 de oro te puedes comprar otras 3000 baterias mas lo que estarias ganando jugando las 5 fases que serian creo que en total miren jugando todos los niveles todas las fases serian creo que mas de 5000 pilas y con el oro te estarias comprando otras 3000 mas y pues bueno esas son las unicas dos opciones que hay como para comprar baterias asi que aprovechen esto antes de que Pixonic lo parche y pues nada gente yo creo que es aqui voy a dejar el video asi que esos son los unicos metodos que hay por ahora pero con eso pueden ya comprar baterias si es que no las tienen porque no se si es que puede que en la actualizacion ya no se puedan comprar obviamente ya no se van a poder comprar puede que ya solo se puedan ganar yo que se en exterminio o en marcadores o no se yo que se no tengo mucha informacion de eso pero espero que se puedan comprar con memoriam espero porque si no vamos a estar muy pobres de baterias y nos va a afectar mucho las virtual player asi que pues ahi lo voy a dejar gente pues ahi tienen un video algo corto para que ustedes tengan esta informacion creo que soy el primero en que subo esto asi que pues aprovechen de compartir este video asi las personas que no saben de este metodo y que son de android y que no tienen tantas baterias les puede servir mucho este video asi que pues gente aprovechen esto por favor rapido porque quedan 5 dias para la actualizacion y en esos 5 dias pues puede que ya no este la opcion para comprar baterias obviamente asi que gente asi que voy a dejar el video asi que nos vemos en un proximo video adios